Esta tarde conversé con el subsecretario de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, quien me dijo que en la reunión de esta tarde, encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y representantes de Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús, se tocaron por lo menos tres temas, entre ellos, por supuesto, el incidente del 7 de mayo, que reveló el subsecretario, pues dice, fue un error de los dos operadores de la torre de control. De acuerdo, esto no debió suceder. Por supuesto, es un error, es un error que ya confirmamos que sí, desgraciadamente, fue el controlador. ¿Ya se llegó a esta conclusión que fue un error del controlador de la torre? Pues por la grabación que se presentó, ahí hay, pasiblemente hay un tema que estamos ahorita chequeando, que me lo tienen que confirmar, un cambio de turno. Uno que dio el paso, no fue el mismo que dio la bajada, o sea, una cosa así me dijeron, entonces, queremos nada más chequear eso, porque entonces aquí hay dos responsables, aparentemente eso pasó. Es que un error de los controladores aéreos, ellos aseguran que hay una eficiencia en el servicio, que hay un déficit, y lo aceptó el subsecretario, de por lo menos 250 controladores aéreos, y aunque el rediseño del espacio no tuvo nada que ver directamente con lo sucedido, el sábado siempre es factible, me dice Jiménez Pons, un reajuste, pero que la saturación del aeropuerto sí puede reflejarse en el cansancio de los operadores de la torre de control, que operan turnos dobles, horas extras, ante la falta, insisto, de 250 de ellos. No, con el tema del espacio aéreo, del rediseño, con la entrada en funcionamiento del Felipe Ángeles, los controladores no están teniendo problemas de capacitación. Posiblemente de capacitación, sí, pero no tiene incidencia en el evento que sucedió. Que nada tiene que ver el rediseño del espacio aéreo, ni tampoco la gran carga de llegadas y salidas del aeropuerto. Eso sí pudiese tener que ver, porque si hay una gran carga de trabajo, entonces la gente está desconcentrada. Pero seguramente tuvieron horas y horas y horas en simuladores. Sí, no, seguramente, ¿no? Y meses, o sea, toda la cuestión de aeronáutica lleva años, o sea, llevan procesos constantes. Es que lo de Santa Lucía fue tan rápido que no sé si tuvieron suficientes tiempos en los simuladores, controladores, pilotos, etcétera, para conocer nuevas rutas, el nuevo diseño, etcétera. Bueno, el nuevo diseño sí se planteó y el chiste es ahorita estar capacitando realmente ver cuáles son los convenientes e inconvenientes y saber que, ¿cómo se llama? Que pues es como cualquier sistema dinámico que tiene que estar enfrentado a sus ajustes. Bien.